Ven Toda mi pasión Aunque me hables De todo un poco No apartarás mi obsesión Deseando tus besos Toda la noche Recorriendo tu cuerpo Hasta que salga el sol Ven Ahora y siempre Todo es para ti Siempre lo de nuevo Ven Ahora y siempre Todo es para ti Vamos nena No sigas hablando No trates de escucharlo Una vez más Déjate al deseo Te estoy esperando Vamos nena Defínete ya Deseando tus besos Toda la noche Recorriendo tu cuerpo Hasta que salga el sol Ven Ahora y siempre Todo es para ti Siéntelo de nuevo Ven Ahora y siempre Todo es para ti Ven Ahora y siempre Todo es para ti Siéntelo de nuevo Ven Ahora y siempre Todo es para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!